Federación Nacional de Cafeteros de Colombia La aventura de hoy tiene mucho de cultura, gastronomía e idiosincrasia Y la realizaremos en el municipio de El Obo, otro pueblo del café de nuestra geografía colombiana. Partimos hacia la vereda El Batán y después de un largo recorrido, ascendimos hasta los 1,670 metros sobre el nivel del mar. ¡Ah, qué maravilla de paisajes! En estas andanzas mías, por ahí algunas veces me han dicho, oiga profesor Yarumo, usted sí pasa muy bueno y sobre todo que conoce mucho Colombia Rural y Cafetero. Pues les cuento que eso es cierto, porque bueno, si pasamos, ¿qué tal que no fuera? Pero resulta que lo más especial, lo más maravilloso de recorrer todo nuestro país de Colombia Rural y Cafetero son las personas, los seres humanos, las familias. Sobre todo porque muchas veces me encuentro unos personajes y les quiero presentar la familia Ninco Taballo. Bienvenido a la aventura de profesor Yarumo. Profesor Yarumo, tenga usted muy buenos días. Profesor Yarumo, ¿cómo está? ¿Cómo está bien? ¿Qué ha hecho esa vida? Pues ahí, pasándola bien, gracias, señor. Además porque me cuento mucho a José porque usted tiene una marca de café y usted es en esta empresa cafetera. ¿Y cómo es que se llama José? Café Ninco es la marca que estamos esperando la resolución del registro de marca. Hemos venido realizando por cuanto iniciamos como Café Montefrío, que es el nombre de la finca. Pero venga, le pregunto una cosa, Ángelo. ¿Usted hace cuánto le conoce? Nosotros nos conocemos hace 26 años. ¿Usted cómo hace para cuantos a este muchacho? Pero, Ángelo, ¿y ustedes tienen hijos? Sí, señor, tenemos tres muchachos y ya son adultos, dos son adultos y el pequeñito que tiene seis añitos. ¿Ustedes creen que se parecen Neiva, Ángelo? Pues, la verdad, yo hice un curso en el Sena, me especialicé en productos, bebidas de café, soy barista y tengo una tienda ahí en Neiva y entonces yo preparo toda clase de bebidas de café. Nosotros estamos involucrados en el momento del establecimiento del cultivo porque yo soy caficultor de cuna, mi padre nos heredó esta tierra donde estamos. Esta es una bendición de Dios y contando que nos da un café muy excepcional. ¿Cómo hacemos la preparación? Cuéntanos a ver. Listo. Profe, vamos a tomar una medida de un café, que son 70 gramos de café por un litro de agua. Listo. Pero lo hace muy bien y sobre todo que es meterle como esa pasión, esas ganas y como disfrutar tanto de esto. Porque mire, yo me pongo a mirar lo que estamos haciendo y mire lo que genera el cultivo del café, genera paz, prosperidad, desarrollo, pero genera mucha unión familiar. Es una inspiración para cualquier tema y usted se inspira y hay mucho contenido en cada taza de café que se toma, lo que acaba usted de hablar. Definitivamente, Colombia. Colombia es café, ¿sí o no? Sí, sí. Vamos a tomarnos un delicioso café. Esto es un tema entre todos. Listo, profe. Y sabe, José, que de las cosas lindas que precisamente estoy valorando de ustedes como familia es precisamente eso. Porque no es solamente usted el que está metido en el cuento del café, sino que Ángela, su señora también. Y entonces usted la ayuda y ella lo ayuda y es que nos ayudamos todos, ¿cierto que sí? Claro que sí, profe. El café de Colombia, activado con amor desde esta región para satisfacer los palnares más exigentes de nuestra región, Colombia y el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Salud. Salud, profesor. La calidad del café se da en todos los procesos y labores que desarrollamos en nuestras empresas cafeteras. Normalmente hablamos de la densidad, la fertilización, la variedad, el secado, la humedad, la fermentación, pero muchas veces no hablamos y no tenemos en cuenta un punto fundamental. Entonces, para eso nos acompaña mi querido amigo José. ¿Cómo vamos? Bien, profesor. ¿Quién es la reina de su empresa cafetera? ¿Usted qué me diría? Es mi despulpadora de café. Así se me ponga mi esposa un poco celosa. Y yo creo que sí. ¿Pero por qué la despulpadora José? Sí, porque es que por ahí es donde pasan todos los billetes. Si yo la tengo en mal estado, yo no tengo billetes. ¿Usted está haciendo el mantenimiento preventivo a la despulpadora del café? Recuerde que por esa despulpadora usted va a meter literalmente billetes, que es lo que nos está dando la ganancia, ¿sí o no? Sí, señor. Pero José, ¿usted por qué no me acompaña y hagamos entonces un tip del profesor Yarumo del mantenimiento de despulpadora de café? Con mucho gusto, profesor. Ojo pues, la despulpadora, la reina de la empresa cafetera, la registradora. ¿Usted hace cuánto está en el arte del mantenimiento de las despulpadoras? Bueno, en este tema estamos hace 18 años y esto resultó de las inquietudes que había dentro de la comunidad y la necesidad de aprender a calibrar los equipos. Porque nosotros tenemos una despulpadora y creemos que es un equipo común y corriente que tenemos. Pero en realidad es la registradora de todos los billetes del caficultor, por aquí pasan todos los billetes. Y si tenemos un equipo en mal estado, pues así mismo vamos a recibir utilidades. Acabamos de pasar recolección de cosecha y hay que hacer un desarme total y hacer una revisión. Porque en el momento menos esperado, que es cuando más la está utilizando uno, saca la mano, se daña un producto y cuando ya uno se da cuenta el daño ya está hecho. Que es cuando ya usted muestra un café pergamino seco que está lastimado, está mordido. O cuando usted recoge la pulpa del café, ha botado el 30, 40% de la utilidad y uno dice el café no me da. Y usted 18 meses fertilizando, sembrando, deshiervando, recolectándolo, cargándolo para meterlo aquí y que esta despulpadora esté dañada, que se le tire la calidad y afecte el bolsillo suyo. ¿Cómo nos va a pasar eso, José? ¿Sí o no? Es un tema que hay que tener muy en cuenta y de esto depende la vida del caficultor. Entonces, José, terminamos cosecha y ¿qué hay que hacerle a la despulpadora? Ya ha pasado la cosecha, ya uno hace un mantenimiento general, que ya es cambio de camisas, los pecheros van sufriendo unos desgastes en el momento en que retira la pulpa y lo deja salir a través de, por intermedio de la camisa y el tambor, entonces comienza a voltearse la vena. Entonces comienza a dejar incrustar el café y comienza a botar café hacia atrás. Imagínese, perdiendo plata literalmente, ¿sí o no? Sí, señor. Un rodamiento de un equipo se puede dañar y usted no se da cuenta, pero antes de empezar a funcionar el equipo, revise si de pronto tiene fuego el cilindro, lo acciona hacia arriba y si le siente un briquito ya hay un desgaste. ¿Y eso en qué puede afectar? En que una almendra de café tiene un promedio de 5 o 6 milímetros de grueso, ya con 2 milímetros que haya de fuego, ya se retira el pechero del tambor, entonces no hace la presión para que haga el despulpado perfecto. O en 2 milímetros ya hay una cavidad donde un grano de los pequeños comienza a incrustarse y comienza a dañarlo. Una camisa está en perfecto estado porque no le ve un roto grande, pero resulta que cada diente cumple una función especial. Y la distancia dentro de diente y diente tiene una razón de ser. Y es que ese espacio es más pequeño que el tamaño del grano de una almendra de café. Si hay un espacio grande, el grano se acomoda ahí y fácilmente puede irse hacia atrás. Pero si el diente tiene una distancia menor, el grano no se va a poder acomodar, el grano se va a levantar y va a tener la posibilidad de continuar el recorrido y no acomodarse entre la vena y la camisa. Igualmente uno dice, no, la pintura todavía aguanta, dejémosla así, pero resulta que los ácidos del musílago de café son muy fuertes. Y entonces empieza a perderse la pintura, a perderse el anticorrosivo y comienza ese ácido a actuar en el metal. Puede afectar mucho más fácil. Comienza a corroerse. Uno ve un rotico en la tolva y dice, no, por ahí no, eso no influye mucho. No la pintemos, démosla así. Se sigue deteriorando. Por ese rotico se va saliendo una que otra pepa, una que otra almendra de café y eso va al no rendimiento del café. Y después vamos a ver una pérdida con solamente ese detalle. Estas desculpadoras del cilindro horizontal, que son las que tradicionalmente vemos, tienen unas revoluciones promedio para que trabajen normalmente, son 180 revoluciones por minuto. Sí. A 200. Venga José, porque ese ejemplo está espectacular. Cuando hablamos de 180 revoluciones por minuto, ¿es qué? 180 vueltas. Da una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, da 180 vueltas en 60 segundos, en un minuto. Si desperdiciamos en cada giro, por cualquier desperfecto de la máquina, una almendra, en un minuto, ¿cuánto estaremos desperdiciando? Venga José, venga, que es que esto está muy bueno y yo quiero que lo hagamos despacio. ¿Cuánto tiempo utilizamos la desculpadora normalmente cosecha? En horas del día de la desculpadora. Las épocas pico de recolección. Sí, señor. Sí, un promedio de cuatro horas. Cuatro horas, ¿cierto? Entonces cuatro horas por 60 minutos que tiene cada hora, eso me da 240 minutos, ¿cierto? Pero por cada minuto se me está perdiendo un grano, por las 180 revoluciones. Por cada giro. Por cada giro. Entonces se pierden 180 granos por minuto. Y son 240 minutos. Ahora, 240 minutos por 180 revoluciones o granos que estamos perdiendo. 43 mil 200 frutos, almendras que estamos perdiendo. Ahora, ¿cuántas almendras tiene un kilo de café de pergamino seco? Promedio de... Vámosle a las 3 mil, ¿cierto? Divido 3 mil, eso me da 14 kilos de café. En cuatro horas. En cuatro horas. Venga José, no, no, no José, ¿y a cómo pongámoslo a 6 mil 500 pesos el kilo? Por 6 mil 500, eso me da 93 mil 600 pesos. En un día. En un día. Multipliquemos esto de lunes a viernes. Por 5, 468 mil pesos se me están perdiendo simplemente por no tener calibral a desculpador. Sí, eso estamos hablando de pronto que nos lastime un grano de café. Pero podemos estar hablando de dos, tres almendras que no esté despulpando. Ay, no, no José. Entonces, ahí es donde miramos que en el transcurso de la cosecha podemos estar perdiendo lo de la fertilizada de la finca. Yo creo que esos datos más contundentes no pueden ser. Muchas veces los coge como la tarde. Ah, pues la cosecha empieza en septiembre o en mayo o en febrero. Y bueno, pues mientras tanto esa despulpadora está ahí quieta y yo la dejo ahí quieta. Pues cuando está quieta es donde tenemos que hacer el mantenimiento. Venga, yo le hago una pregunta a José. Cuando usted está en plena cosecha, lo llaman mucho para arreglar despulpadoras. Y la situación es que dicen, tengo dos tolvadas de café y no puedo esperar porque ya sí, pero 24 horas se me mancha el café. Se pierde la calidad, ¿yo qué hago? Y resulta que para esto la mano de obra es bastante escasa y cuando se llega a esta circunstancia no dan tiempo de nada. Venga, pilas con esto, mis queridos amigos, familias caficultoras. A esto hay que pararle bolas, pilas porque se nos puede ir la plática ahí. Hablemos en palabras literales. Usted aquí está metiendo su plata. Haga de cuenta que el café que está ahí, usted no lo mire como frutos de café, mírenlo como billetes. ¿Y qué tal que usted mete ese billete y le salga el billete partidito en dos o tres pedacitos y ya le quede inservible? Sí, por eso hay que estar haciendo evaluación de funcionamiento del equipo. Uno está mirando a ver qué porcentaje de café se le está perdiendo y es una evaluación que tiene que estar uno haciendo permanentemente. Bueno, José, entonces hagamos aquí un resumen, aquí en los tips del profesor Yarumi. ¿Cada cuánto debo hacerle mantenimiento yo a una despulpadora? Una despulpadora hay que hacerle mantenimiento antes de cada cosecha. Tiene que estar usted seguro que el equipo está entrando en funcionamiento en perfecto estado. Y las recomendaciones es que el mantenimiento se haga después de que termine usted hacer la recolección. José, y cuando yo le hago la revisión y el seguimiento visual, ¿qué partes debo mirar? Primero que todo tiene que mirar a ver si tiene juego en los rodamientos. Igualmente tiene que revisar las camisas. Las camisas tienen que estar con dientes en perfectas condiciones. Porque si hay un diente en mal estado, ese puede estar en cada giro, puede estar dañando una almendra de café. Igualmente hay que mirar los juegos que tienen en los abastecedores. Este tiene una calibración. Por cada vuelta, por cada giro, manda una cantidad de café al pechero y al cilindro que es el consumo normal de ella. Si usted le abre los abastecedores y no hay un control con este abastecedor, la despulpadora se va a atragantar. Igualmente queremos acabar rápido. Entonces le colocamos motores con poleas grandes, la revolucionamos a 300, 400 revoluciones por minuto. Acabamos rápido, pero también acabamos con la reina, con la despulpadora del café. José, muchas gracias. De verdad, muy amable por ayudarnos aquí con este tip del profesor Yarumo del mantenimiento de despulpadores. Con mucho gusto lo hacemos y este es un tema que nos nace. Pero ustedes, familias caficultoras de Colombia, ¿ustedes cómo están manejando el tema de, como lo dice mi amigo José, la reina, esa reina de la empresa cafetera que es la despulpadora? Y ojo pues, el manejo de la despulpadora es más preventivo que otra cosa. No espere a que se le dañe, hágale mantenimiento, hágale mantenimiento a la despulpadora del café. Este es un tip del profesor Yarumo, porque siempre aquí estamos buscando la rentabilidad y la productividad de la empresa cafetera, de los caficultores colombianos. Es tiempo de una pausa para comerciales. Ya regresamos. Yo me llamo Juliana Carvajal y a la gente del barrio le gusta venir acá al negocio porque encuentra frutas frescas, carne tierna y los biberes que necesitan. Y ahora pueden hacer pagos, retiros y consignaciones con el Banco de Bogotá. Visita tu corresponsal bancario Banco de Bogotá más cercano. Banco de Bogotá, acerquémonos. Somos Grupo Aval. ¡Vamos a reciclar! En Amazon, vamos a alcohol. Y que nuestros hijos puedan cosechar. En Amazon, vamos a alcohol. Mejor café del mundo una vez más. En Amazon vuelo a contaminar. ¡A másos gramos! ¡Gracias! En Amazon. En Amazon. Continuamos en el Huila, más exactamente en el municipio de El Ovo. Y como estamos en la tierra del café, ¿por qué no conocemos mejor sus perfiles? Oiga, Carlos, ¿nos saqué del laboratorio a chupar solo aquí, sí o no? Excelente, profe, yo creo que es otra forma de trabajar con la cuchara, al aire libre y entre cafetales. Venga, pero qué delicia, ¿sí o no? Se siente como muy diferente de uno estar catando allá en el laboratorio y ya haciéndolo aquí al aire libre. Totalmente de acuerdo, profesor, yo creo que aquí podemos encontrar muchas cositas interesantes también en el café. Y vea, al lado de las pepitas y al lado de las flores del café también, profe. Oiga, Carlos, cuéntenos pues usted dónde trabaja y a qué se dedica. Claro que sí, profesor. Trabajo desde hace 15 años en Cadejula. Los últimos 10 años, una de las cooperativas más grandes del país, el año pasado logramos hacer 52 millones de kilos de café. Entonces, tener un control sobre toda esa operación es bastante engorroso, pero lo hacemos de una manera comprometida y con el apoyo de un gran personal que también tenemos a cargo. Claro que sí, porque si vea, esto es trabajo en equipo entre todos buscando el bienestar de las familias caficultoras colombianas. Desde luego que sí, profesor. Oiga, Carlos, pero es que también es mucho impacto lo que se hace en las familias caficultoras de acá. Totalmente de acuerdo, profe. Aquí el trabajo es, gracias a las familias caficultoras, hemos podido avanzar porque el compromiso y las ganas de querer trabajar y la actitud al cambio ha permitido que el departamento de Huila crezca en materia de calidad. Luego, las instituciones son demasiadamente importantes. El trabajo que hace el Comité de Cafeteros y la cooperativa es fundamental, pero la actitud y el comportamiento y compromiso de las familias caficultoras han hecho que el Huila cambie en ese proyecto. Y lo que usted dice, Carlos, yo lo aprecio en todos los rincones del Huila. Usted llega y le pregunta a una familia caficultora, usted le dice, ¿café? Y la respuesta es calidad. Inmediatamente tienen la calidad aquí, pero no solamente que la tienen aquí, la tienen aquí, sino que la reflejan aquí. Entonces, aquí es donde entramos, Carlos, en materia. ¿Usted qué es el reduro que se conoce todos los perfiles de taza del Huila? ¿Cómo podríamos definir esos perfiles? Bien, profe. Digamos que la experiencia de todos los eventos que hemos realizado, digamos que fueron siete versiones del concurso del Icafé. Hoy tenemos 13 versiones de esta sala de excelencia. Tenemos cinco concursos departamentales y un sinnúmero de concursos municipales. Y los 15 años de experiencia que llevamos trabajando en la cooperativa al frente del control de calidad, un mapa sensorial en tres zonas. Que es zona norte, zona centro-occidente y zona sur del departamento del Huila. Estos tres cafés o estas tres zonas tienen un comportamiento totalmente diferente. Y lo hemos percibido, porque algunos clientes que quieren hacer una preparación para Expreso dicen, yo quiero un café de X municipio. Y están localizados en cierta zona del departamento del Huila. Entonces, por eso, todo eso lo hemos venido recuperando y podemos decir que tendríamos tres perfiles identificados en el departamento del Huila. No, pero es que Carlos, que yo sé que me pruebo ese café. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, vamos a preparar un cafecito. Aquí ya tenemos, tomamos la fragancia de estos cafés de la norte, centro-occidente y sur del Huila. Vamos a prepararlo para estos cafés. Y tenemos agua en infusión, más o menos sobre 93 grados centígrados, profesor. Listo. Listo, profe. Ahí le damos cuatro minuticos para que haya una buena extracción y un reposo. Bueno, Carlos, cuatro minutos. Perfecto, profesor. Listo. Vamos a proceder a hacer el rompimiento de taza de estos cafés. Listo. Un pequeño acercamiento aquí, profesor. Colabóreme con el sur del Huila. Listo, profe. Listo, Carlos. Entonces, procedemos aquí para tomar lo que es el aroma del café, profesor. Perfecto. Listo, profe. Ahí tomamos el aroma del café. Colabóreme con ese, profesor. Vígame, por favor. A ver. ¿Es así, cierto? Correcto, sí, señor. Vamos a hacer el proceso de captación, profesor. Entonces, tomamos la herramienta, las chicharitas, y arrancamos, profe. Encontramos cositas diferentes en cada uno de estos cafés, ¿verdad, profe? Venga, Carlos, sí. ¿Para qué? De las tres, ¿cuál es la más hacía? En estos momentos, este café presenta una ciencia demasiado interesante, profesor. Y que esta es la del sur del Huila, ¿cierto? Y este es el café del departamento del Huila, sí, señor. ¿Qué opina, profesor? Mira, Carlos, pero yo le hago una pregunta. Si hay estas diferencias, ¿eso es bueno para las familias caficultoras, para la caficultura del Huila? Sin lugar a dudas, profesor. Y más, el café, que es un producto que únicamente se utiliza para consumo humano. Esto lo que nos permite es tener una variedad para decir a los clientes, ¿qué café necesitas, qué café quieres? Que aquí le tenemos lo que él requiera. Entonces, café con muy buena acidez, café con notas minosas y café con muy buen cuerpo. Así, básicamente. Encontramos cualquier cantidad de cositas generales, pero eso es lo que destaca un café dentro de nuestra región del departamento del Huila, profesor. Mira, Carlos, muchísimas gracias, hermano. Qué tallazo. Ahí estamos, Brasil Viria. A ustedes, chévere. Muchas gracias por esa aventura del profesor Yarumo. Y esto es una nota para que nuestra caficultura colombiana siga en ascenso y ante todo la calidad. Muchas gracias. Es una bebida que estamos entregando, no solamente a nosotros mismos, a los colombianos, sino al resto del mundo. Carlos, yo le quiero agradecer a usted y a los catadores porque este es el momento de reconocer la gran labor que ustedes hacen. Por ellos es que pasa toda la parte, Bea, de calidad, de descubrir nuevos perfiles para poder ofrecer al resto del mundo ese café con esos perfiles y que a nosotros nos paguen más plática por la calidad. Encima, todos estos muchachos hacen muchos sacrificios en el tema de licor, de alimentación, de condimentos, de perfumes y todo esto das mucho tiempo de dedicación y trabajo, ¿sí o no, Carlos? Claro que sí, profesor. Miren pues, trabajo en equipo, bienestar para todo Colombia y familias caficultoras colombianas comprometidas con la calidad del café. Esta es una de esas notas que me encanta hacer porque recibí una herencia muy grande del primer profesor Yarubo. Hola, bienvenida a las aventuras del profesor Yarubo. Profesor, ¿cómo está? Oiga, ¿y usted a qué se dedica en la vida? A trabajar. A trabajar, ¿verdad? A cocinar. A cocinar. Sí, señor. Esa es la palabra que muchos están escuchando allá y le cuento que cuando empiezan a mirar todo esto dicen, ¡ja! ¿Con qué va a salir el profesor Yarubo ahora? Con un muy buen plato. ¿Verdad? Ajá. Bueno, ¿y usted dónde cocina? Aquí en mi restaurante. Me gusta mucho porque pues vendemos comida muy típica. Entre esas es nuestro asado huilense. Bueno, Oliva, cuéntenos pues a ver usted qué es lo que nos tiene para hoy. Bueno, pues para hoy les tengo el plato de asado huilense. Pero venga, Oliva, empecemos punto por punto. Hablemos de la carne de cerdo. ¿Qué tiene de especial? ¿De qué parte del cuerpo se saca? Pues preferiblemente sería la pierna. Pues es una carne que va entreverada, entre pulpa y grasa, para que en el momento del asado en el horno no quede muy seca. Claro, sí, señor. Se compone del adobo de cebolla de tallo, cabezona, cebolla cabezona, ajo, lleva cilantro pepiado. El cilantro pepiado es clave para el aroma, el sabor. Sí, señor. Bueno, entonces después de que ya se lleva dos días, preferiblemente ya en San Muera, se lleva al horno, al horno de barro, que es otro toque secreto para el asado. ¿Qué es el insulso? El insulso es un envuelto de dulce que se prepara de arroz. Se cocina el arroz, se licúa, se prepara con azúcar, canela, se cocina todo. Eso queda bien compactado, digámoslo, y se envuelve en hojitas de plátano y se cocina. Bueno, ¿y qué más tenemos ahí? Tenemos la oreja, la arepa de oreja de perro. ¿Por qué ese nombre tan curioso? Por la forma de la arepa, ¿sí? Entonces es una arepa que se prepara también de maíz, que se cocina, se muele, se saca de la parte del maíz, el clarito, y de ahí se saca ya la arepa. Una cosa exquisita. Tenemos también entonces papa salada. La papita salada, la yuca. La yuca, que no puede faltar. Y el plátano melado. ¿Plátano melado? Ah, ¿cómo así? Maduro. ¿Plátano maduro? Maduro, sí, señor. ¿Simplemente se cocina y ya? Con canelita y panela para que quede más bueno. Ya, ya más que uno está con la boca llena de agua diciendo, este profesor, ya no voy a ser muy chicanero como nos viene a entojar. Sí, señor. Bueno, y vea pues esto, esto tiene cara como de quesera. Es una alohana también de maíz. ¿A la hoja de maíz? Sí, señor. Y se prepara con, si quiere, con azúcar o con panela, lleva limoncito, canela, clavos. Es que da más rico, se deja fermentar un poco. Esa es la pregunta, sería como el claro que conocemos en otras partes. Es como el hervirito que le queda cuando uno cocina maíz. ¿Cuál es el toque secreto para consumirnos todos esto, para comer estas delicias? No, pues aquí todo se prepara con mucho amor. Ah, qué belleza. Con mucho amor. En este momento quiero invitarlos a que reflexionemos acerca de nuestras zonas del país. El Cesar, La Guajira, Norte Santander, El Centro, Cauca, Nariño, Baupés, Bichada. En todas partes tenemos nuestros platos típicos. Y claro, llega la tecnología, los tiempos nuevos, pero ojo pues, no se nos puede olvidar quiénes somos, para dónde vamos. Y sobre todo, de dónde venimos. Y esto, hace parte de nuestra tradición, hace parte de nuestro hermoso país. Y como dice el sabio dicho, dos cucharadas de caldo y manos a la presa. ¡A comerse, hijo! Se los dije, que se les iba a hacer agua a la boca. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ¡A comerse, hijo!